Nueva inyección de moral en la batalla contra el coronavirus, después de que nuevas altas concedidas por los sanitarios ourensanos eleven por encima del millar las personas que se han curado de la enfermedad, situándose en 1024. Esto, unido a que sólo se registraron 12 nuevos contagios a lo largo del jueves, sitúa la cifra de casos activos en 673, 34 menos que en la jornada previa. Continúa bajando la cifra de hospitalizados, ya por debajo del centenar en toda el área sanitaria, manteniéndose tres personas en la UCI. De los 673 casos activos en el área sanitaria de Urense, Berín y Obarco de Valdehorras, 577 están en seguimiento domiciliario, 93 ingresados en planta y tres en la UCI. El total de casos registrados en la provincia asciende a 1.812 con 1.024 curados y 115 fallecimientos. En el Chubo permanecen 79 pacientes en planta y tres en UCI, cuatro pacientes en planta en el hospital de Berín y nueve en el de Valdehorras. En Cosaga permanece uno en planta. El total de pruebas realizadas es de 15.882.